El archipiélago de Indonesia acudieron los primeros exploradores en busca de selvas misteriosas, pobladas por dragones y animales de un solo cuerno. En la isla de Java los nativos hablaban de unos seres terribles que ocultos en lo más profundo de la selva devoraban a todo lo que se movía. Este macaco abre bien los ojos. Parece sentirse observado. Aquí está el observador. Este gigantesco lagarto conocido como el dragón de Komodo me impresiona. Así que mantengo las distancias. A este Bantec le ocurre lo mismo. Sale disparado. No me extraña. El dragón de Komodo es el mayor lagarto del mundo. Puede medir hasta tres metros y pesa alrededor de ochenta kilos. El dragón es un animal voraz y lo que es olfato no le falta. Con su lengua capta partículas olfativas. Le gustan las crías, incluidas las de su propia especie. Por eso muchos jóvenes dragones se suben a los árboles, donde están seguros. Los habitantes de estos poblados dejan a sus animales muertos para alimento de los dragones. De esta forma evitan, en parte, males mayores. A lo largo de la historia, adultos y niños que se alejaban demasiado, desaparecían y no volvía a saberse nada de ellos. Después de escuchar algunos relatos, procuro no alejarme demasiado de la cabaña. Hace tiempo los dragones eran cazadores, pero actualmente se alimentan sobre todo del ganado. Este varano ha olido algo. Una cabra ha muerto y se apresura a devorarla. Pueden comer grandes cantidades de una sola vez. Y una vez comidos, pasan largas temporadas sin alimentarse. Afortunadamente. El olor ha llegado a más de uno. No hay problema. La cabra da para todos. Sus mandíbulas pueden con huesos y tendones. Pero no con este cerdo salvaje. Demasiado rápido para ellos. Los dragones sobreviven en algunas islas como en Rinca y en Cómodo. Y del país de los dragones, al de los lagartos. Que es como llaman a esta parte del Sáhara Occidental. Pero aquí los lagartos son mágicos. Y los niños juegan con ellos. En cuanto a los lagartos difieren, pero en cualquier parte del mundo, una boda es una boda. Y esta es la de Sukiena. Los padres y familiares del novio van llegando al fric de los padres de la novia. Una de las diversiones consiste en quitarse unos a otros los pañuelos. Se trata de un primitivo juego, de origen bereber, algo violento, que transcurre entre forcejeos y empujones. Los que por fin se hacen con el pañuelo, corren con él levantado hacia el viento. Los parientes del novio son recibidos por los padres de la novia. Traen alfombras y mantas para adornar la jaima de Schellech, el futuro esposo. Es costumbre que el novio disponga de su propia jaima. En el interior charlan acerca del viaje y, como no, de la dote. El Kadí acredita que la dote es la pactada y lee los preceptos matrimoniales del Corán. Aunque ya son marido y mujer, no lo serán de verdad hasta que los dos estén bajo el mismo techo de la misma jaima. Como señal oficial del enlace, no tocan ninguna campana. Uno de los testigos sale, pega un tiro y yo doy un respingo. Ya se han casado. Las mujeres saharaui transmiten la noticia ululando por el poblado. Estos alaridos son su forma de expresar alegría. Los amigos de Schellech se ofrecen para ir a buscar a la novia. Mientras, las mujeres maquillan entre risas y nervios a su Quiena. Le pintan con jena y le tapan con una sábana, fingiendo que se esconde del que ya es su marido. En toda boda que se precie no pueden faltar grandes bandejas de carne de camello con arroz. Comienza la fiesta. En el interior de la jaima se leen poemas amorosos, algo que les gusta mucho a los saharauis. Hombres y mujeres se dejan llevar y bailarán durante horas. La ya esposa, baila acompañada por el ritmo de los tambores y el ulular de las mujeres. Con su pañuelo negro sobre la cabeza, prueba de que ha abandonado la soltería. Se mueve sin recato.